Tiene la palabra la diputada Karina Banfi. Muchas gracias, señor Presidente. Yo quiero que en este Congreso hablemos de una vez por todas de Venezuela. Yo creo que nosotros tenemos que hablar de Venezuela. Debemos instar al régimen de Maduro para que cese con la violencia institucional. Tenemos que repudiar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y es increíble, increíble que lo tengamos que hacer en una sesión de minoría. El viernes pasado íbamos a tratar en la Comisión de Relaciones Exteriores un proyecto acordado, un dictamen de unidad entre todos los sectores que integran esa comisión. Y bajo un artilugio reglamentario pasamos el tema para otra vez. Y así sucesivamente. Yo no puedo concebir que aquellos integrantes del oficialismo que se emocionan hasta las lágrimas ver, bajar cuadros y hablar de derechos humanos no puedan sentarse hoy a conmoverse por los números que desarrolló y que evidenció el informe conocido como Bachelet. La alta comisionada de derechos humanos viene llevando justamente el informe que determina la violación de delitos de lesa humanidad por el régimen de Maduro que lo va a llevar a la Corte Penal Internacional. Algunos datos nada más. No debemos dejar de nombrarlos. Agresiones a periodistas, operativos de seguridad, racias, milicias, persecuciones a jóvenes. Desde enero se contabilizan 2.000 muertes. Desde julio al 25 de septiembre, que fue el último informe de Bachelet, 711 muertes en manos de la policía, de las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro. Presos políticos desde el 2014, más de 400. Desde el 2014 hay más de 14.000 muertes registradas por organismos de derechos humanos y elevadas por el informe de Bachelet. Violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales. El informe de Bachelet habla que el 15% de las familias elige quién le toca comer en la mesa. Yo no puedo creer que eso no los conmueva. No puedo creer que al oficialismo no le interese este tema. No puedo creer que crean que es un tema exclusivo de Juntos por el Cambio. Esta es una agenda de Estado, la agenda de derechos humanos. La única manera de lograr un cambio en Venezuela que vuelva a la democracia es con elecciones presidenciales y parlamentarias libres y transparentes. Nos conmovíamos la semana pasada celebrando el 31 de octubre que la Argentina pudo recuperar la democracia. Queremos para todos los venezolanos que ellos también puedan tener su 31 de octubre. Gracias. Gracias, diputada.